Hola chicos, bienvenidos una vez más a las locas aventuras de Looney Tunes, un mundo de locos Bueno chicos, hoy vamos a centrar en el capítulo diario 4 Les voy a dejar con los videos de los combates, ya que no me encuentro muy bien de salud Entonces, espero que puedan ver los videos y les sirvan de mucha ayuda Bueno, los dejo a continuación con los combates y nos vemos en un próximo video Adiós Gracias 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 Gracias.